Repite a record Y desde Tocan Puebla Cinco, seis, siete y ocho Papi ¡Eso! Los Papis R7 El grupo que toca padre ¡Woo! Ábreme paso que aquí llego yo Aunque pone a la raza a bailar reggaetón La luna se activó y me escuchó Y se soltó Así que venga arriba que la noche ya empezó Las niñas se preparan para Cero taquitos, cero carnitas Cero refrescos, cero tortitas Cero taquitos, cero grasitas Los heladitos, las botanitas ¡Iniciamos la clase de hoy! ¡Están listos! Una dieta balanzada para mí Una dieta que te puede hacer feliz Para un cuerpo de modelo y cinturita Una dieta para verte más bonita Necesitas empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Hay que bajar la lonquita, la lonquita, la lonquita Hay que bajarle panzón ¡Venga! Los panes Mira, te voy a decir una cosa ¡Eso! Alegría Y sabor Desde la universidad de la economía ¡Eso! Abreme paso que aquí llego yo El que pone a la raza a bailar reggaetón La luna se activó Y me escuchó Y se soltó Así que venga arriba que la noche ya empezó Las niñas se preparan para cero taquitos Cero carnitas Cero refrescos Cero tortitas Cero taquitos Cero gratitas Los heladitos Las botanitas Una dieta balanzada para ti Una dieta que te puede hacer feliz Para un cuerpo de modelo y cinturita Una dieta para verte más bonita Necesitas empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita Escúchame bien Cero taquitos Cero carnitas Cero refrescos Cero tortitas Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita A ver, Jorjito Cero taquitos Cero carnitas Los heladitos Y las botanitas Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Empezar a bajar la lonquita La lonquita, la lonquita Recuerden, coman frutas y verduras La lonquita, la lonquita